¡Ya llegó Violeta! ¡Código rojo, Saba! ¡Violeta, hola! ¿Cómo te va? Ya salgan todos. Quiero presumirles todas mis fotos nuevas. ¡Les dije que salieron! Este fin de semana fui a las Maldivas. ¡Guau! ¡Eso es genial, Violeta! Sí, Violeta. Es genial. Ojalá yo pudiera hacerlo. Sería un sueño hecho realidad. Violeta, ¿será que ya podemos irnos? Es que tenemos que prepararnos para la clase. Bueno, pero quiero que en el receso me hagan cumplido sobre mi ropa nueva. Max, he estado pensando, ¿y si mejor nos vamos a otra escuela? Ajá, o mejor aún que nos vayamos a otra ciudad. Ya quisieran, pero ella igual los encontraría. Buenos días, clase. Buenos días, profesor Ollier. Hoy les traigo noticias. Ojalá sean que expulsaron a Violeta. Saba, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, dije que ojalá escojan a Violeta como la presidenta de la escuela. Así sí, Saba. Muy bien, sigue diciendo eso. Ya escúchenme. La clase tendrá una chica nueva. Sean amables, por favor. Y ayúdenla a acostumbrarse a su nueva clase. Hola a todos. Oh, es la niña nueva. Salúdenla. Yo soy Poli. Max, ni lo pienses. Hola, Poli. Soy Max. Te voy a mostrar dónde te puedes sentar. Siempre puedes sentarte a mi lado. Debería sentarte a mi lado. Bien, no entiendo. ¿Por qué los chicos están siendo amables con ella? Oh, no lo sé. Y está vestida como una pobre y su maquillaje está horrible. ¿Y qué clase de nombre es ese? Poli. Y yo me llamo Dasha. Por cierto, qué buena idea tuviste al traer una bolsa. Ah, esa no fue mi idea. Fue idea de mi mamá. ¿Y tu mamá es estilista? Pues no. Es que mi mamá trabaja en la fábrica de bolsas. Ya, bueno. Veo que se están llevando bien, así que yo me voy. ¿Y tú quién te crees que eres? Soy Poli. Y estudiaré con ustedes en la misma clase. No tienes que repetirlo. Y ahora escúchame bien. En esta escuela, yo soy la reina. Y todos me quieren solo a mí. Está bien, ya entendí. No quiero problemas con nadie. Mejor que no te cruces en mi camino o tendrás muchos problemas. Pero ya te había dicho que sí lo entiendo. No soy ninguna tonta. Ya se fue. Bueno, ¿tenemos diez minutos para vivir en paz? ¿Cuál es su problema? Ah, esa era Violeta. Toda la escuela le tiene miedo. Sus padres son millonarios, así que piensa que es la reina aquí. ¿De dónde salió la tal Poli? Del basurero. Existo yo y ella no debería. Existes tú y con eso basta. Y como dijo, soy Poli, soy Poli. Si quieres, yo me encargo de ella. No, yo puedo encargarme. ¿Acaso no la viste? Ni siquiera tiene ropa normal. Tú puedes con ella, porque tú eres tan... ¿Tan qué? Pues eres muy... Ya, si me estás elogiando, no puedes parar. Ahora sigue. Ve, aquí Saba se quedó dormido en clase. Y el profesor olie cayéndose. Ya dejen de burlarse de ese momento. Oh, y Max se sentó sobre Nutella. Te pedí que no le enseñaras eso a nadie. ¿Quisieras mostrarnos tus fotos graciosas? No tengo teléfono móvil. ¿No tienes teléfono? Pues no. Sabes, está bien. ¿Para qué los necesitamos? Solo nos hacen perder nuestro tiempo libre. El que limpia la clase. Claro que será Saba. Hoy tengo que ir a comprarme un vestido nuevo. Sí, claro. Iremos. ¡Demonios! Estoy limpiando. ¿No podían rodearlo? ¿Qué? No te entendí. ¿No te equivocaste hablándome? Sí, sí. Me equivoqué. Puedo limpiarlo otra vez. Oh, Saba. ¿Limpiabas el suelo? Bueno, pasen. Lo limpiaré de nuevo. ¿Qué? Esa chica es un ángel. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo estilo? También deberían ponerse unas bolsas en las cabezas. ¡Demon! ¿Qué es este trapo asqueroso? Así te ves más bonita. Con ese trapo en la cara. ¿Qué es eso? ¿Su nuevo estilo? Muy bien, Saba. Justo en el blanco. Esto no se terminará así. Pero ya nos humillaron. ¿Y a ti cómo te afecta? Ya estás acostumbrada a que te humillen. Pero esto afectará mi reputación. Pues resolverá sola tu problema. ¿Cómo que mi problema? Pues a ti te tienen miedo y a ella la quieren. Pues a mí todos me quieren. Y quisieran ser como yo. ¿Y si intentas comportarte de otra forma? ¿Ser amable y buena con ellos? Qué bueno que Polly está en nuestra clase. Sí, ella es tan buena y divertida. Y preciosa. Y yo creo que le gusto. Quisieras. A Polly le gusto yo. ¿No has visto cómo me sonreía a mí? Pero a mí me mira con unos ojos... enamorados. Yo creo que más bien le das pena. Saba, mejor no me provoques. Chicos, sigan peleando. Yo me iré a casa. Primero tienes que verte en un espejo. Ay, no. Mejor no lo hagas. Te podrías asustar. Cuatro ojos. A ella no le gustan los chicos como tú. Le gustan los chicos geniales. ¿Crees que eres genial? Te escondes bajo la mesa cuando llega Violeta. Buenos días, pantuflas. Eh, Violeta, ya están aquí. Desayuno. Todo como te gusta. Y prepara mi ropa para la escuela. Eso ya está listo. Hasta lo planché para ti. Bien hecho. Ya es otra bonita mañana. Rayos, ¿cuándo será que va a llover? Ahora, ya tengo que lavar mi ropa. Hoy me tocó un desayuno de reyes. Chicos, ¿por qué se pelean así si son amigos? Ese gran Neandertal ya no es mi amigo. ¿Cómo me dijiste? Si alguna vez leyeras un libro, lo sabrías. ¿Para qué lo voy a hacer? Ya que Polly me quiere tal como soy. Vamos, justo como lo ensayamos. Buenos días, mis compañeros de clase. ¡Violeta! Pero no se escondan. Yo los... Los quiero mucho y... Les traje desayuno. Eh, ¿qué mosquito le picó? Eh, quizás es como una película y se cambió de cuerpo con Polly. ¿Es que la envenenaste? No, no las envenené. Ya lo vieron. Y también están muy ricas. Sírvanse, se los ruego. Que tengan buen provecho. Creo que vomitaré. Aguanta, sea amable. Mmm, qué rico. Gracias, Violeta. ¿No esperábamos algo así de ti? Ah, ¿me podrías prestar tu falda amarilla? ¿Quién te crees? Por supuesto que sí. Mmm, ¿no tendrás algo de beber? Claro que tengo. Y no me molesta compartirles a mis compañeros de clase. Oh, no. Ahora me duele mucho el estómago por esta comida poco saludable. Ah, qué mal me siento. No tenía que comer tanto. Y yo estoy haciendo dieta. No debería comer comida pesada. ¿Por qué me comí todo esto? Buenos días. Sara, tu suéter está bonito. Gracias. ¡Hola! Ya llegó. Nuestro angelito, buenos días. ¿Pero qué les pasa? Ah, no te preocupes por eso. Es que hoy comimos muy pesado. Poli, ¿estás comiendo ensalada? Ah, ¿nos das un poco, por favor? Si quieren un poco, sírvanse. Ya basta. Hoy decidí que solo comeré comida sana. Es cierto. Ya no quiero hamburguesas ni cola. Siento que tengo nuevas fuerzas. Ya no me duele el estómago. ¿Cómo es tan insoportable? Llego para arruinármelo todo. Y bien, ¿de verdad mi suéter es muy bonito? ¿Y tú qué me importas? ¿Ahora qué voy a hacer? Quizás podríamos aprovechar una de tus ventajas. ¿Hablaste mi belleza? ¿Y cómo nos ayudará eso? Estoy hablando de tu dinero. Todos quieren dinero. Darles a ellos mi dinero, ni pensarlo. Pero si quieres ganarle a Poli, tendrás que sacrificarlo. Bueno, haremos eso. ¿Qué les pasa a los chicos? Ah, pues hoy les pasa muchas cosas. Poli, ¿estarás ocupada hoy después de clases? Pues creo que no. Pues, ¿te gustaría pasear conmigo? Yo ya compré las entradas al cine. ¿Vamos juntos? Yo ya reservé una mesa en un restaurante. Cenemos juntos. Que tú no le gustas. Deja que decida ella. Muy bien, ¿con quién quieres salir? Oh, chicos, me están presionando. Y es algo que debería pensar. Hola, mis queridos compañeros de clase. Estaba pensando y me di cuenta de que nunca les he regalado nada. Oh, me gustan los regalos. Yo recuerdo que una vez sí me regalaste algo. ¿Y qué te regalé a ti? Un puñetazo. Ah, sí. Y a mí una patada. No, este será un regalo normal. Pues, ¿y cuál es el regalo? Dinero. Oh, eso es un buen regalo. Es el mejor regalo. A diferencia de una enciclopedia. ¡Enciclopedia! Poli, ¿por qué no tomas el dinero? Ah, yo no quiero dinero. Mi mamá dice que estropea a las personas. Pero yo soy feliz sin él. ¿Sabes, Violeta? Gracias, pero no lo quiero. Sí, es cierto. El dinero no se estropeará. No lo quiero. Max, que no lo queremos. ¿Por qué siempre tienen que decidir las cosas por mí? Pero, ¿y ahora qué fue lo que hice mal? Les di de mi dinero. ¡Dinero! Y por esa cantidad, todos deberían ser mis amigos. Yo pensé que eso funcionaría. Y habría funcionado de no ser por Poli. El dinero los estropeará. Pero a mí no me ha estropeado nada. Pues sí, tienes razón. Ya no sé qué más inventar. Todos deberían quererme. Y yo debería ser la más popular y no ella. Y sí, ahora intenta ser su amiga, como hacen las personas normales. ¿Cómo es eso? Vamos a organizar una fiesta en tu casa y los invitamos. ¡Claro! Haremos una comida riquísima y así verán lo buena que soy. Y todos me querrán. ¡Qué genio! Ella irá conmigo a la cita. ¿Por qué crees que será así, Cuatro Ojos? Ella irá conmigo a la cita. Nunca había visto que se pelearan así, solo por una chica. Mami, esto no me gusta nada. Entonces elige rápido con quién irás o ellos van a seguir peleándose. Pero es que yo no quiero herir a ninguno. Chicos, tengo una noticia para ustedes. Hoy organizaré una fiesta y están todos invitados. ¿Y habrá comida? Si es así, entonces yo voy. Gracias por la invitación, Violeta, pero creo que yo la rechazaré. Si Poli no va a ninguna fiesta, yo tampoco iré. Yo tampoco. Poli, me harías muy feliz si decidieras ir a mi fiesta. Vamos, Poli. Va a ser divertido. Pues bueno, voy a ir. ¡Hurra! Pues creo que ya está todo listo. Esta será la mejor fiesta del mundo. Hola. Oh, miren toda esa comida. Bien, sírvanse. Lo hicimos para ustedes. Poli, siéntate a mi lado. A mi lado también hay lugar. Creo que me sentaré al lado de Dasha. Chicos, yo puedo sentarme a su lado. Ya no hace falta. Al lado de Sara hay un lugar. Siéntate. Poli, de verdad, hoy estás bellísima. ¿Te parece que solo hoy? Ella siempre está bellísima. ¿Qué hacemos sentados? Deberíamos bailar. Yo todavía no he comido. En realidad, yo no sé bailar muy bien. Poli, ¿bailas conmigo? ¿Contigo? No lo sé. Yo no sé bailar muy bien. Vamos a animarla a hacerlo. Poli, 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 Poli. Bueno, ya me convencieron. Veremos quién es lo mejor. Vamos, enséñale quién manda. Bien hecho. Ella no tiene posibilidades. Vamos, Poli. Ahora es tu turno. Guau, Poli. Ese es el mejor baile que he visto en mi vida. Y tienes que enseñármelo. Ya basta, chicos. Yo solo bailo sola en mi casa. Poli, no seas tímida. Tú bailas excelente. No lo soporto. Se supone que esta era mi fiesta. ¿Por qué la atención es para ella? ¿Por qué me están mirando? Antes de que llegaras a la clase, todos me querían a mí. ¿Te queríamos? ¿Y de dónde sacaste eso? Más bien, todos te tenemos miedo. Y Poli es buena, divertida, y ella no me ha dado ningún puñetazo. ¿Pensaste que podrías comprar nuestra amistad? No estamos a la venta. Vamos, Poli. Organizaremos nuestra propia fiesta. Violeta, creo que ya me tengo que ir. No te aburras aquí sola. Esperen, voy con ustedes. Los detesto. ¿Para qué volviste? Para reírte, muy bien, te felicito. Tú me ganaste. Violeta, yo nunca he intentado ganarte. Simplemente, yo soy así. A ti todos te quieren, pero a mí ni siquiera me prestan atención. Deberías intentar ser tú misma. No a la Violeta, a la que todos se le tienen miedo, sino una agradable compañera. ¿Y cómo lo hago? Vamos, yo te ayudaré.